Hola, buenas noches a todos. Yo soy Aaron. En esta ocasión cantaré una canción perteneciente al musical West Side Story, una adaptación del clásico de Shakespeare y Robert Julieta a una canción del año 60. En esta canción, que es originalmente un bueto, los protagonistas se confiesan su hormugo y esperan que algún día, en algún momento, puedan estar en casa. Este es el lugar para nosotros, Este es el lugar para nosotros, Someday God's time for us Time together with time to spare Time to learn Time to care Someday, somewhere We'll find a new way of the way 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 Hold my hand Hold my hand Hold my hand And I take you there Somos, somos, somos